¿Dónde vas? ¡Bien! Este no se me escapa Venga, fuera ¿Qué pasa, MongoFriends? Bienvenidos a MongoLongo en un nuevo capítulo de CranktfAuto4 Antes que nada, dejad vuestro like, dejad vuestros comentarios y compartid el vídeo con todos vuestros amigos Gracias, cada día somos más en MongoLongo He venido aquí en Taxia por misión de Gambetti este A ver qué es lo que nos da ahora ¿Qué tal, chaval? ¡Hey! ¿Qué tal? Nico, nuestro amigo aquí, está diciendo que los Anceladis están en la ligue con los rusos ¿Anceladis? Yo conocí a estos chicos 73 años En 1972, debería haber matado a su abuelo Pero yo le perdí a su abuelo ¿Y esto es como me repasa? ¡Increíble! ¡Y ahora está robando drogas con Ivan el maldito terrible! ¡Increíble! 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 No me importa el cocaína ¡Increíble! 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 ¿Qué es mi rol en esto? Tiene una por no estar ahí, seguro ¡Perfecto! ¡Eh! ¡Taxi! ¡No! ¡Aguanta, taxi! ¡Bien! Está en rojo ¡Bien, amigos! Vea el recinto ¡Bien! Esto mola Esto mola Llame Llame, colega Tenemos que destruir todo Pues tenemos aquí nuestros misilacos Así que perfecto Vamos a destruir todo Tenemos vida, ¿vale? Bien, vida Blindaje No mucho, pero bueno, da igual Da igual, nos apañamos con esto, creo yo Puede que incluso Mira, cochazo Puede que incluso salga por aquí más mierdas ¡Ey! ¿Puedo disparar de lejos o qué? Han ocultado la cocaína en las furgonetas Vale La superpamada es solo una tapadera de la tráfico Que ahora por la zona estará muy vigilada Ok Vale, francotiradores Muy bien No puedo entrar por el edificio Me parece Pero no Voy a intentar eliminar a Los que tenga por aquí, ¿no? Ahí arriba o algo Espero que no me venga la poli a tocar los webins Esa es otra Buscar una manera de entrar en el recinto Y destruir las furgonetas Puedo entrar por aquí tranquilamente ¿No? ¡Hala! Busco una manera Pues toma Ya tengo la manera, tío Lo que no sé Es si Desde aquí veo alguno Vale, veo a este Mira Veo a este de aquí Fuera Tomar por culo Espérate No, no ¿Por qué se me ha quitado el arma, tío? Bien Vamos por aquí a destruir furgonetas Somate, cabrón Somate, cobarde Oh Este cabrón Mira, 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 mira No se asoma el cobardica este Será más mono el tío Somate, hombre Te voy a dar al final, ¿eh? Pam, en la mano, por listo Venga, fuera Venga, bien, 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 bien Ahí estamos A ver, más francotiradores Aquí Venga, fuera ¡Hala! Se ha bugueado el tío, ¿qué? Por aquí nada, ¿no? Perfecto Ok, mira, aquí hay otro Venga, fuera El de las cajitas, tío Uh, cuidado Al tonto de las cajitas este Que no Una rabia cuando no se asoman tanto, tío Ok, mira, aquí hay otro Destruye las mierdas estas Ok El 2 Coño, que no me aclaraba Cuidado Espérate Corre por aquí Corre por aquí Están estos cabrones aquí escondiditos Venga, fuera Ok Lo tenemos, tíos Siguiente Gilipichica Ahí arriba Mira el cabrón este Ok Tenemos Ha muerto la caída, me parece Si no, pues ya aparecerá el huevón Y este Ahí Bien Vale, ahí te tengo Pillao Ahí te tengo Pillao Venga, siguiente Furbonetilla, va Uno Eh, cinco Puedo hacerlo con granás Tengo ahí granás Bien Perfecto Oh My fucking cat Corre, corre, corre Pita, pita Holy shit, man ¿Dónde vas? Bien Este no se me escapa Se quería escapar Cabronazo, eh ¿Me queda una? Me queda una aquí, tío Bien Perfecto Fuera Se acabaron las furgonetas ¿Ahora qué? Ah, ya está Completada la misión Porque se han muerto todos también Perfecto Gambetti Ya lo tengo Ya cumplió my mission Cabronazo No me acordaba yo de este tío Que Que Se llevaba la furgoneta Qué perraco Sí Ok Thank you Me voy a tener que ir a Amunation a recuperar Armas Y todas estas mierdas Sí, Román se casa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa lo truco ¿Qué pasa? Puto ta la Yeah ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Mejor de mí y tú, hermano Elío Bo considero que No me acuerdo No mi opinión Es no pienso No No Yo también Haslo Es Efecta Júñor Just Y Ya No Tú No Rasa No 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 ¿Vamos ¡Lo No A ¿Vamos 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 Más Venga, hasta luego. ¿Qué pasa, por acá? ¿Qué pasa, por acá? Es que no me cae muy bien Playboy, así que yo diría que me lo voy a cargar a él. De hecho, me quedo con la casa, me parece, así que... Te voy a divertirme. ¡Puedejarme! Pregornos, no supămigo nada. Eitheramos hacer la bonita descubrimo, o nos acabamos en la prisión. Bueno, tu mierda no nos va a dar favor. ¡Cuidado, se ve más tarde! Bajo, señor? Solo un asociante, Phil. Recuerda eso. Sí, 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 bien, talk guy. Bajo, tengo que decir esto. Quiero decir que él no está brutto. Antes de irme aquí veo que me hablaba con Angie. No, 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 no. No, 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 no. Maybe he's too straight. Then there's Ray. I don't know, I don't trust him. But he's a good earner. I know he's got his eye on the big prize. But he's no dummy. Him and Phil hate each other. I gotta think about it. Okay. Mientras pagues Ya ves tú Qué problema Ya ves tú qué problema Bueno, chavales No tengo misiones ¿Qué está pasando aquí, chicos? Me llevo el coche de momento Tomar por culín Paqui me llama Me llevo el coche en las calles de la Ciudad de Libertad Pero si yo voy vestido Chulísimo, gilipichi A ver, cambiar de ropa no Vamos a dormir, ¿no? No se puede guardar una partida durante una misión Ah, vale, vale, pues nada Coño, ahora va a llamar a todo el mundo Perfecto, ve a la iglesia Señora, lo siento Esto es una urgencia Tengo que ir a un funeral Salga del coche Ah, es un tío, tío Joder Ha sido una señora Bueno, pues ya tengo misiones Yo mientras tenga misiones Perfecto Perfecto Que me lleven donde quieran I need misiones I need misiones A ver, sin armas, bien Perfecto, guay Vamos a ver ¿Qué pasa aquí? No, ni, no, ni No, ni, no Francis gave so much of himself And will be sorely missed by us all Amen Amen Now if you will all please join me In the procession To the cemetery Cuidadín Oh, 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 oh Cuidado Motherfuckers Ay, ay, ¿dónde vais? ¿Dónde vais? Gobones ¿Dónde vas? ¿Dónde vas tú, bobón, tío? Venga Ey, que sigue vivo este Qué cabrón Venga Eh Levanta, tío, levanta Vale, están aquí Eh, no quiero que pete esto, eh Cuidado Fuera Que no quiero que peten estos coches de aquí, tío Venga, así que A mí no me toquen los huevos Con mierdas, eh Venga, fuera Ja, ja ¿Qué? Oh, shit Ala Tontería en las justas aquí, eh Je, je Tontería en las justas aquí ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? Que tengo mis armitas chulas A los coches de prisa Venga, salgan de aquí Ya la ha liado Nico Bellic aquí con mis hilacos Sí, señor Venga, llévense a la vieja de aquí Y a la otra Uh, métete en el Romero Coche funeral de Compa aquí Venga Conduzco yo, ¿no? ¿Cómo no? A ver Revienta Ahí Thank you Vale, tenemos que ir al cementerio Por si fuera poco Uh, shit Nah, huevones A ver Sin conductor Vais a venir A perseguirme en los huevos Que no dispares, tío Si se han quedado ahí Sin conductor No, no vienen Vale, perfecto Ya no nos siguen Guay Ya camino tranquilo Cuidado que no se nos salga el muerto en la curva Joder, que fila de coches What the fuck What the fuck What the fuck I guess you've got enough brothers To hate one of them Swiftly running out, Nico Ain't got that many left Venga Finally, it's time to say goodbye to my brother Amen Amen In the name of the father Is the better than the man El angel funderá Jesucristo se lo llevá A Francis el mamón Por intentar chantajearme Lo maté yo ¿Qué damos para follar? ¿Qué te lo crees tú que te voy a llamar? Como no sea por misión No te llamo ni para atrás A ver, a ver Ahora no hay ningún puto taxi, tío Habían 200.000 aquí en fila Es que me atropella, gilipollas Encima que os salvo la vida Me vas a atropellar, imbécil Cuidado Parece sacado de Watchdog, tú El hacker de los webins Míralo, si está ahí Pues ha hackeado el juego el tío este ¿Qué? ¿Te paras? ¿Para qué te paras, tío? Puedes silbar corriendo Coño, mira cuántos judíos hay por aquí Ah, vale, vale Que hay uno aquí Eh, eh Quieto Frena, hombre Vamos a atropellar, imbécil Ah, que no hay misión, coño Pues No sé Me voy a buscar más Más lanzamisiles, tíos Necesito más cohetes Hasta que me llamen Ya que he gastado Tres o cuatro Relleno un poquito, ¿sabes? Cuidado Ok Vamos para allí Vengo a visitar a alguien Tranquilos Nos voy a matar Aún Tranquilo Voy a hablarte por el teléfono rojo Ese es de GTA San Andreas El que está buscado ahí El de la izquierda Hay un pene dibujado en el cartel ese de ahí atrás Phil McRevis Pero nada más Claro Como todos Como todos Como todos Pero lo que es Creo que debería hacer algunos cambios en mi vida Dejame con el pene Dejame 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 ¿Puedo ayudarme a hacer eso? Es una oportunidad final de la reducción Mira, lo que quieras Lo que haré Lo que haré Lo que haré Dejame Bien Dejame Paci un call Él va a explicar Lo que necesito Cuidado Hasta la vista Amigo Venga Misión Misión Yeah Motherfuckers Eh No No Tío Joder El único taxi Que va a pasar Si, si, si Joder Vale, hay un taxi ahí Bien, perfecto Y va a girar pa' aquí Y viene otro ahí Bien Si, perfecto Lo que te digas Eh Veo una terminal De ordenadores Por favor Salga del coche Gracias Internet Sí Perfecto A ver Eh ¿Cómo se llama la pava esta? Bueno, supongo que saldrá ahí directamente Crache Vamos desarmados Bien A ver La última vez que entré en un de esto Parecía un puticlub Nada No hay ni Dios ahora Bueno, sí Los Freecations Vamos para allá Vamos a la web Eh Esto tiene que ser Haz clic en ver coches Busca el Fletcher Rosa Este es Fletcher Rosa Teléfono Ahora tienes el número de contacto De la chica de la agenda Cierra sesión en el ordenador Vámonos Quita Epa Cuidado Ok, agenda Hija del mafioso Vamos a quedar con ella Ok Precioso y irresistible Encuéntrate con Gracia Ancelotti Venga Para su casita Vamos a secuestrarla Chico Vamos a secuestrarla Y vamos a conseguir todo Venga Thank you very much Thank you very much No más por culo Siete pavos Ja Anda que vaya viaje Hola Sí, sí De la que te miras Ja Que guarrilla Vamos allá la tía Puedes probar lo que quieras Qué cabrona Conduce para probar el coche Hasta la costa Venga Boom ¿Puedo hacer el loco? Para que se quede flipando Ala, ala, ala Suicidas ¿Cómo voy a vender eso? Dicen ¿Qué hay en la leche? Oh shit Que se me va la carretera Mira Penitenciaría aquí también O comisaría Capullos Cabrones Perfecto Creo que estamos cerquita ¿No? Sí Ok Es hora de empezar El secuestro Oh shit Es hora de empezar El secuestro Pone ahí Para Dice Sí, sí, sí No No me da la gana Aquí es cuando Me coge el volante ¿No? Y empieza la loca Cuidado porque está la poli Pero si me había dicho Que podía probar todo Ahora estoy probando A ver Si vamos a otra dirección Nada más Te voy a comprar el coche Bueno, ya no Loca de los cojones No me muevas el volante Cuidado por aquí Porque está la policía No voy a mover el volante Como una loca Hay que tener cuidado Ey, 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 frena Loca del volante Deja de moverme el volante Asquerosa Te reviento el coche Lo que hay que tener cuidado Es cuando hay policía cerca No vaya a pegar el volantazo La asquerosa esta Mírala Uh, shit Cuidado No vaya a bajarse también Métele un culetazo de pistola Tío, que se queda ahí Noqueada, coño Una tontería Ey No, que me vuelca el coche No, por favor Uff Ya me acuerdo de esta cabrona Que me volcó el coche Varias veces Ya me acuerdo De esta asquerosa Toma, bien Bien, tío, Nico Bien Por favor Y ahora cómo se ha quedado Holy shit Vaya accidente han tenido aquí, ¿no? Vale, llamamos Leader Cajo Jacob ¿Qué quieres? ¿Qué pasa, Rasta? ¿Te parece que pasemos? No, tío Estoy en misión, hombre Deja al club de Street Tips ahora Sal, hombre, sal Lleva a la chica al piso franco Joder Vale, está aquí al lado Ok Perfecto No pasa nada Yeah Conseguido, amigos Oh, el coche está nuevo ahora Cortarle los dedos Eso es un poco cruel, Nico Nooo Oh, te sale imagen y todo chula Qué cabrones Ok Me mando pa' aquí Hablamos Sí, sí, sí Ok Llamadme una putin vez para misiones Por favor Nico, gracias por el funeral Él es un buen amigo Y aquello era una puta locura Lo último que necesitaba mamá La verdad He visto que hablabas con Kate Cabronazo Nada se les escapa a estos ojos Sí, sí, sí Lo que tú digas Voy a guardar el juego A ver que pasen unas horas A ver si me llaman o algo Vale, me llama Kate Oh, shit Vale En la boda, tíos No sé si la van a hacer ahora Vale, de momento no Vale No es nuestro problema, Playboy Es tu Eso es Sé lo que voy a hacer Vale Sé lo que voy a hacer Pero Oh, mató a tu En el Playboy Vale Solo tenía que llamar La madre ¿Qué hago en la leche? Ey ¿Algún taxi, tío? Solo tenía que llamar A uno de los dos Mierda Podría haberlo hecho Hace ya un puño de tiempo Supongo, ¿no? Ah, qué mierda Y un taxi, ¿eh? Por la noche Ahí se ha visto uno Pero se alarga Y este no ha hecho nada Me preparo el arma, tíos Tí, 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 tí Playboy ¿Qué pasa, colega? Blanquita vuelta Tení tu una hostia Yo, ¿qué te haces? ¿Qué te haces? ¿Te haces de Duane ¿Algún? Yo pensé que el viejo Hubiera más de una pelea He he No me maté Duane ¿Qué te haces aquí? ¿Qué te haces aquí? ¿Qué te haces, madre? ¿Qué me pertenece, Heath? O sea, ¿a qué le pertenezco? Anda, queden por culo, tía Te vas a cagar Venga, última misión del capítulo, amigos Fuera tú de aquí, hombre Me toquen los huevos Gentuza Oh, shit, ¿en serio? Venga, fuera ¿Tú qué? Fuera Uh, el de la escopeta, cuidado Cuidado con las tonterías, amigos Ahí Venga No tenía más colegas Oh, shit Sí que tenía más colegas Qué cabrón Tú, mamón ¿Qué haces? Uh Está huyendo Está huyendo, amigos Ha saltado el cabrón Uh Ahí estamos Corre, corre, Nico Aquí, cuidado Porque me pueden salir mierdas estos, ¿no? ¿Verdad? Bueno Bueno, 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 bueno Corre, corre Corre, Nico Bellic Joder Se me está quedando aquí Traba esto Tu colega Cabrón, lo he hecho todo por ti, cabronazo What the fuck Ven aquí, cabrón Holy shit, man A los coleguitas Pero me he quedado con un buen coche ¿Qué te pasa, mamón? ¿Te falta vida, mamón? ¿Eh? ¿No hay secuencia? Se ha muerto solo Ha dicho en plan Va, me suicido Bueno Me va a llamar Dwayne Tío, se ha pirado el taxista Mierda Ahí, ahí Tenemos nueva casa, amigos Dwayne Dwayne Yo he peleado con Playboy Tú debes saber Que me pedí a ti Primero Él me va a pagar Mucho dinero Para hacerlo Shit, man Yo era un buen niño En el día Siempre hambre Siempre quería más Tal vez Debería haber visto Y luego Debería un vistazo Bien Ahora puedes usar El ático de Playboy como un piso franco, amigos Pues nada, voy a guardar por aquí la partida Así que espero que os haya gustado Dejad vuestras redes, dejad vuestros comentarios Y nos veremos en un próximo capítulo de Grand Theft Auto 4 Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!